Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En la mañana del 3 de marzo de 1993, en Silver Spring, Maryland, Vivian Rice se detuvo en la casa de su hermana de camino al trabajo. Pero esa mañana algo no estaba bien. Ambas puertas del garaje se encontraban abiertas y la minivan de su hermana no estaba. Dentro de la casa, Vivian descubriría un salvaje triple homicidio ejecutado por uno de los asesinos más despiadados y astutos que hubiera desafiado al FBI. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Tres personas fueron halladas asesinadas en su casa. Parecía un robo que había salido mal. Pero un crimen como este merecía mayor atención. El sospechoso que más se beneficiaba por estas muertes también tenía la coartada perfecta. Una prueba fotográfica de que estaba a más de 4.000 kilómetros cuando se cometió el crimen. Soy James Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Nuestro trabajo, encontrar las grietas en las coartadas más sólidas. En este caso, tuvimos un trabajo hecho a la medida para nosotros. El sicario. Un oficial de la policía del condado de Montgomery, Maryland, respondió a la llamada frenética a emergencias de Vivian Rice. Encontró una víctima femenina muerta justo detrás de la puerta principal. También encontró una segunda mujer muerta. Y a un niño. Asesinado, al parecer, en su cama. Sí, tengo tres víctimas aquí. Necesito detectives, técnicos forenses también. Durante el día y la noche, los investigadores registraron la escena buscando evidencias y revisaron con minuciosidad dentro y fuera de la casa. Pronto identificaron a todas las víctimas. Mildred Horne, era una madre divorciada de 43 años, empleada como azafata de American Airlines. Había recibido tres disparos en la cabeza. Su hijo tetrapléjico de ocho años, Trevor, quien requería cuidados las 24 horas, parecía haber sido asfixiado. La policía lo encontró desconectado de su respirador. Y a la enfermera de Trevor, Janice Saunders, de 38 años, le habían disparado dos veces, en el cráneo y en el ojo. Los técnicos forenses comenzaron a trabajar de inmediato. Fueron cuidadosos, pero había poca evidencia que recolectar. Encontraron un fragmento deformado de una bala en la madera a un lado de la ventana de Trevor. Los investigadores tomaron hisopos, recolectando con cuidado muestras de sangre para hacer pruebas de ADN. Pero la sangre solo coincidió con el ADN de las víctimas. Con tan pocas evidencias que condujeran a los investigadores a un sospechoso, los técnicos buscaron pistas con mayor ahínco, recolectando cualquier cosa que pareciera prometedora. Fuera de la casa, los investigadores encontraron una lima de metal. La policía fue minuciosa, pero el asesino había sido meticuloso. El detective de homicidios Craig Wittenberger, del condado de Montgomery, Maryland, nombrado como investigador principal, luchó para darle sentido al caso con tres víctimas indefensas, sin motivos aparentes y pocas pistas. Había algunas cosas que nos parecieron extrañas. Creo que siempre desde el principio de la propia investigación dentro de la casa, en el área del vestíbulo había un armario cuyos objetos habían sido arrojados, habían esparcido todo por el clóset, por el suelo. Encontramos un bolso que luego supimos que había sido de Millie. Encontramos muchos equipos electrónicos también de sonido, televisores, mucha joyería, pieles que dejaron ahí sin tocar, lo cual de nuevo parecía extraño. Si esto se trataba de un robo que salió muy mal, algo tenían que llevarse. De hecho, la minivan de Mildred no estaba en el garaje como su hermana había notado. Pero pronto la encontraron, no muy lejos de la casa. Algunas de las tarjetas de crédito de Mildred también estaban perdidas, pero un trotador las encontró al día siguiente a un costado de la vía. Los investigadores ahora daban por descartado el robo como un motivo. En cambio, se preguntaron si los objetos perdidos eran un intento deliberado del asesino para despistarlos. La escena tenía todas las características de una ejecución profesional bien planificada. En cuanto a un sospechoso en la escena del crimen, Vivian dijo que el exesposo de Mildred, Lawrence Horn, tal vez era el responsable. Le suplicó que lo investigaran. Él pronto se convirtió en el principal sospechoso. Todos los miembros de la familia estaban dándonos esta información que seguía apuntando a Lawrence Horn. Se basaba en la relación tormentosa. En una relación muy, muy tormentosa e inestable que Millie y Lawrence Horn habían tenido por muchos años. Ah, Danny, ¿podrías preparar esta batería con el número 5 para mí, por favor? Los investigadores descubrieron que entre los años 60 y 70, Horn había sido un productor e ingeniero de grabación importante para Motown Records, acreditado con muchos hits, entre ellos Shotgun, The Junior Walker y The All Stars. Se casó con Mildred, una azafata, en 1973. Luego se mudó con la Motown de Detroit a Los Ángeles. Bien, hagamos una prueba. Pero cuando la fortuna de la compañía menguó, también lo hizo la suya. Tres. Él y Mildred se divorciaron en 1987, pero sus problemas continuaron. Tal como el fiscal adjunto de Maryland, Bob Dean, pronto descubrió. Investigamos a Lawrence Horn en el juzgado aquel día. En particular, nos fijamos en el estatus de sus pagos de manutención y cualquier otro aspecto civil de la batalla civil con su esposa. Lo habían declarado en desacato hace algunos meses por no pagar 18 mil dólares en manutención infantil. Pero al revisar más registros de la corte, los investigadores descubrieron que el 3 de marzo, el día de los asesinatos, el panorama financiero de Horn había mejorado considerablemente. Con la muerte de su esposa e hijo, heredaría 1.7 millones de dólares. El dinero provenía de un acuerdo por mala praxis concedido a Trevor cuando una operación de rutina lo dejó con daño cerebral. Ante la muerte de Trevor, el acuerdo también detallaba a sus beneficiarios. Los beneficiarios de Trevor eran obviamente su madre y su padre, y esos eran Millie y Lawrence. Si Millie moría, Lawrence recibía todo. ¿Es usted la señora Horn? A petición del detective Wittenberger, el Departamento de Policía de Los Ángeles contacta a Lawrence Horn a pocas horas de los asesinatos. ¿Lawrence? Creo que es mejor que vengas. ¿Qué ocurre? Lo ubicaron en la casa de su madre. Señor Horn. La policía informó a Horn de los asesinatos y se sorprendieron ante su respuesta. Oh, por Dios. ¿Soy un sospechoso? No, señor. El comportamiento del señor Horn fue muy extraño. Fue tan extraño que los oficiales de policía comenzaron a tomar nota desde el principio. No solo estaba renuente a cooperar y quería un abogado, sino que, en esencia, sus únicas preguntas eran consultas sobre si era un sospechoso en esto. Por favor, síntese aquí. La policía lo llevó a la estación para hacerle más preguntas. Le preguntaron dónde había estado durante el momento del crimen. Les dijo que estuvo con su novia, Shira Bogan, y describió sus actividades. Más tarde, fue interrogada y corroboró su historia. Estaba en casa. Yo estaba en casa. Si Horn o alguien que había contratado habían cruzado las fronteras estatales para cometer el crimen, habría violado el Estatuto de Viaje Interestatal para ayudar al crimen organizado. Un delito federal bajo la jurisdicción del FBI. Ahora, el FBI entraba en escena. Un crimen atroz dejó sorprendida a la tranquila comunidad de Silver Spring, Maryland. Un triple homicidio que acabó con la vida de un niño tetrapléjico, su madre y su enfermera. Con el sospechoso principal a más de 4.000 kilómetros en Los Ángeles, surgió la posibilidad de hacer una investigación interestatal. Los detectives locales llamaron al FBI. Está bien. Hasta luego. El agente especial, Ed Roach, dirigió el caso. ¿Y las fotografías que hemos encontrado? El caso se convirtió en una investigación de costa a costa, ya que el sospechoso principal estaba viviendo en Los Ángeles para ese momento. Así que involucramos a la división del FBI en Los Ángeles. Quizás podríamos ayudar más adelante en la investigación por medio de evaluaciones de perfiles en cuántico o con ayuda del laboratorio del FBI. Desesperados por encontrar más pistas, los investigadores enviaron un equipo canino al sitio donde se encontraron las tarjetas de crédito de Mildred Horn. El equipo pronto recuperó una pieza de metal oxidada muy corroída, pero claramente la parte de un arma. Wittenberger envió la pieza al laboratorio del FBI para un análisis. Los investigadores determinaron que la pieza era el mecanismo disparador de un rifle AR-7. Un arma que se desarma fácilmente en piezas pequeñas para su transporte o para deshacerse de ella, lo cual parecía ser justo lo que el asesino había hecho. También había dado otro paso para distanciarse a sí mismo del arma. Había taladrado el número de serie. A menudo un investigador entrenado puede restituir estos números, pero este asesino los había eliminado por completo. Otro experto en armas de fuego determinaría por cuánto tiempo había permanecido el arma a un lado de la vía. Los análisis mostraron que la corrosión era consistente con el tiempo transcurrido desde que habían ocurrido los asesinatos, así que era muy probable que esta fuera el arma homicida. Mientras que el laboratorio del FBI procesaba la pieza del arma, los investigadores en Maryland entrevistaban a Tiffany Horn, la hija de 18 años de Lawrence y Mildred. Era estudiante de la Universidad Howard en Washington, D.C. Le hicieron una prueba de rutina con el polígrafo, la cual pasó con facilidad. ¿Cometiste esos asesinatos? No. Más tarde ese día, Tiffany conversó con el detective Wittenberger y le reveló tres pistas claves. La primera era algo que había sucedido en el verano de 1992. Su padre la había llamado pidiéndole que filmara el exterior de la casa de su madre, junto con la habitación de Trevor. La idea era tan extraña que solo grabó a Trevor y a su enfermera, con Trevor en su cama conectado a un respirador. Tiffany le dio la cinta a su padre. Ahora Wittenberger y el FBI se preguntaban si Horn quería que alguien supiera cómo era la fachada de la casa. Luego, el primero de marzo, dos días antes de los asesinatos, Horn la llamó de nuevo. Quería saber dónde estaría su hija menor, Tamiel, en los próximos días. Tiffany le dijo que Tamiel iba a estar con su tía Vivian la noche del 2 de marzo, porque su madre saldría en un vuelo temprano en la mañana del 3 de marzo. Eso hizo pensar a los investigadores que Horn ya tenía conocimiento de cuándo iban a ocurrir los asesinatos. Tiffany compartió otro incidente revelador ese día. A eso de las 2 y 30 de la madrugada, el día de los asesinatos, había llamado a su madre por equivocación. Tiffany se equivocó al marcar el número. Quería llamar a su novio. Está bien, adiós. La hora de la llamada ayudaría a los investigadores a estimar la hora de los asesinatos, junto con otra observación. Las enfermeras de tiempo completo hacían un registro cada hora en un libro cerca de la cama. Basado en ello, la llamada de las 2.30, los apuntes a las 2 en el registro de la enfermera, la ausencia de anotaciones a las 3 y los hallazgos de la autopsia. Nosotros estimamos que el momento de la muerte había sido entre las 2 y las 3 de la madrugada. El 11 de marzo, cerca de una semana después de los asesinatos, Wittenberger y su compañero viajaron a Los Ángeles. Con el apoyo del Departamento de Policía de Los Ángeles, llegaron con una orden de registro del apartamento de Horn por una causa probable. Se llevaron cientos de audios y grabaciones en video. La policía también encontró computadoras, documentos personales, libretas telefónicas, estados bancarios y registros telefónicos. Correcto. Sí, creo que nos va a tomar de dos a tres horas. De vuelta en la estación, los investigadores comenzaron la ardua tarea de revisar todo lo que habían encontrado. Imprimieron cientos de páginas provenientes de los discos duros de las computadoras de Horn. Descubrieron que había escrito notas a mano en los documentos relacionados con el acuerdo monetario de Trevor. Las notas confirmaron lo que ya sospechaban. Horn sabía muy bien qué podría ganar en el caso del fallecimiento de su hijo y estaba al tanto de las implicaciones legales del acuerdo. Los investigadores también encontraron un mapa que fue revelador. Era un dibujo hecho a mano que mostraba el vecindario de Mildred Horn. Las calles estaban trazadas y etiquetadas. Una X y sus iniciales marcaban su casa. ¿Había dirigido Horn a un extraño para encontrarla? ¿Quizás un sicario? Entre los cientos de horas de grabaciones que fueron recolectadas y proyectadas, un video casero sobresalió. Horn se había grabado a sí mismo frente a su televisor, el cual mostraba la guía de programación del cable. El canal mostraba claramente la fecha y la hora. 11 y 45 de la noche, 2 de marzo de 1993, hora de California. 2.45 de la madrugada, 3 de marzo, hora de Maryland. Era justo la fecha y hora de los asesinatos. Los investigadores rápidamente lo etiquetaron como cinta de coartada, ya que parecía haber sido creada para dicho propósito. Ahora, Wittenberger y el FBI parecían tener pistas importantes, pero seguían lejos de arrestar a la mente maestra de este crimen despiadado. Y como ven, este día parece que no... Cuando los investigadores registraron el apartamento del sospechoso principal del homicidio triple en Los Ángeles, descubrieron una grabación sospechosa. Entre ellos, la catalogaron como la cinta de coartada, pero pronto descubrirían una grabación que era aún más incriminatoria. Un extracto de 22 segundos procedente de las docenas de grabaciones de audio. Era de una conversación entre Horn y un hombre desconocido. Hablaban en código, pero su significado era claro. ¿Puedes hablar? No. De acuerdo. Está bien. Estoy sentado allí. ¿Puedes? Pude tomar una foto. Pude tomar una foto de él. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Allá... Pero no pude. El ruido... ¿Entiendes lo que digo? No pude tomar... las otras. No lo hice. No quería ir al frente. Después de escuchar eso, pensamos que el señor Horn estaba en Los Ángeles en ese momento. También pensamos, luego de escuchar esa conversación, que tal vez era el individuo que había cometido los homicidios, quien hacía la llamada. Con la ayuda del FBI, los investigadores solicitaron a AT&T los registros telefónicos de todas las llamadas, desde la residencia de Lawrence Horn, desde una semana antes de los asesinatos, hasta una semana después. La mayoría no tenía importancia. Pero cuatro llamadas de larga distancia destacaron. Dos habían sido hechas días antes de los asesinatos, desde un teléfono público en Detroit. Las otras dos fueron hechas a tempranas horas, el 3 de marzo, desde teléfonos públicos cerca de la casa de Mildred Horn, una fuera de un restaurante Dennis y la otra desde un day sin. La llamada desde Dennis se había hecho a la casa de Lawrence Horn a las 5 y 12 de la mañana, hora de Maryland, pocas horas después de los asesinatos. ¿Fue la conversación en código de 22 segundos? Sí. ¿Y quién había hecho la llamada? Los investigadores invirtieron horas analizando docenas de solicitudes de registro de moteles cercanos. Una revisión de los hoteles y moteles en el área, en un radio de varios kilómetros alrededor de la escena del crimen, tuvo como resultado un individuo que se registró a eso de la medianoche, el día en que fueron cometidos los asesinatos con una licencia de conducir de James Edward Perry. James Edward Perry parecía ser un sospechoso prometedor. Con los orígenes de Lawrence Horn en la industria musical en Detroit y la llamada desde esa ciudad en sus registros telefónicos, quizás había una conexión. Una revisión de antecedentes reveló que Perry había estado en prisión durante 10 años por dispararle a un agente estatal de Michigan, luego de haber intentado robar un banco a principios de los 70. Ahora era un ministro. Alegaba que era capaz de escoger los números ganadores de la lotería. Las personas lo llamaban para pedirle su consejo. Tenía tarjetas de presentación y folletos que entregaba diciendo ser, como mencioné, un ministro, creo, si mal no recuerdo, se hacía llamar el apóstol James. Mientras los investigadores descubrían más sobre Perry, Wittenberger detectó otro rastro. En los registros telefónicos de Lawrence Horn, notó que algunas llamadas se habían realizado con una tarjeta telefónica. Solicitó los registros. El nombre en la tarjeta era de Camila McKinney. Los agentes del FBI fueron a la dirección de Camila. En su lugar encontraron a Marcia Webb, quien resultó ser la prima de Lawrence. Dijo que Horn le había pedido que solicitara la tarjeta, alegando que la necesitaba por negocios. Ella inventó el nombre de McKinney. Pensaba que sus problemas previos de pago podrían impedir que obtuviera una tarjeta. Los registros de la tarjeta telefónica revelaron una compleja red de llamadas telefónicas. Comenzaron casi un año antes de los asesinatos y continuaron varios meses después. Examinamos los registros para la cuenta de esa tarjeta telefónica y observamos que habían hecho numerosas llamadas entre 1992 y 1993 desde teléfonos públicos en Los Ángeles. Teléfonos públicos que pudimos marcar en un mapa de la calle. En principio, dentro de una distancia a pie desde la casa de Lawrence Horn, dirigidas a la casa de James Perry en Detroit. Del mismo modo, hubo numerosas llamadas desde el 92 hasta 1993 provenientes de teléfonos públicos en varias partes de Detroit, sobre todo en el lado este donde James Perry vivía. Nos dimos cuenta que Perry estaba ansioso por el resto de su pago y asumimos que Jordan estaba esperando su potín por la herencia de su hijo. Pero si parecía que los investigadores al fin se habían sacado la lotería, el premio seguiría fuera de su alcance. Conectar a los sospechosos con las llamadas requería un trabajo arduo de investigación, registrar la fecha y el número telefónico donde cada llamada había sido hecha y recibida, y luego intentar poner en la escena a los sospechosos. Horn y Perry habían cubierto sus rastros con un entramado de engaños. Los investigadores no sabían por dónde continuar y su frustración empezó a surgir. Comenzó con un ritmo en extremo muy, muy acelerado. Todo aquello era muy intenso. Se trataba de un caso de asesinato con un perfil muy, muy alto. Todo, como ya dije, sucedía muy rápido. Luego, de pronto se detuvo. La investigación comenzó a detenerse porque todo había cambiado de pronto y nos ambullíamos solo en la documentación. Casi se convierte en un caso de investigación de seguimiento por documentos. Pero Wittenberger y el FBI se mantuvieron sobre el rastro como sabuesos y a finales de septiembre de 1993 estaban acorralando a James Perry. Comenzaron una vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana. Teníamos a la Policía Estatal de Michigan y al FBI. Ambas agencias acordaron mantenerlo bajo vigilancia en un esfuerzo cooperativo. Fue durante una semana en septiembre que vimos que James Perry pasaba el rato con un sujeto en particular. No sabíamos quién era hasta que verificamos la matrícula de su auto. Este hombre se llamaba Thomas Turner. Una verificación de antecedentes mostró que Turner, de 52 años, era un camionero por contrato. Lo más significativo fue que era otro de los primos de Lawrence Horn, quien también era un buen amigo de Perry. Los dos se habían conocido en prisión 13 años antes cuando Perry estaba cumpliendo sentencia por un incidente de tiroteo con un agente de la policía y Turner por robar un banco. Identificar a Turner significaría un cambio importante para el caso. Pero por ahora, los investigadores esperaban algo más inmediato. Wittenberger y un agente hicieron gestiones para intervenir los teléfonos. Le hicieron una visita a Perry pensando que él contactaría a Horn y comenzaría a hablar. Los investigadores hablaron brevemente con Perry, pero admitió que estaba en Maryland el 3 de marzo, aunque dijo que era por negocios y que no sabía nada sobre los asesinatos. En septiembre de 1993, después de semanas de lucha por una autorización de la corte para intervenir el teléfono de Horn, los agentes finalmente obtuvieron la autorización. El agente especial Roach fue clave para obtener la autorización. Esperábamos oír una conversación incriminatoria entre James Edward Perry y Leverence Jordan. Esperábamos que dijeran algo como, quiero el resto de mi dinero. Hice el asunto, el pago inicial no es suficiente. Me prometiste esto y lo otro. Solo obtuve esto y ahora quiero el resto de mi dinero. O quizás serás el siguiente. Algo así habría sido estupendo. Pero Horn y Perry eran muy astutos para dejar que algo se les escapara. Para mediados de noviembre, con la investigación a toda máquina, dejaron de hablarse por completo. A pesar de meses con progresos lentos pero firmes, Horn y Perry seguían un paso adelante de la ley. La investigación del FBI de costa a costa de un triple asesinato cometido en Maryland había dejado a los agentes con dificultades para hacer la conexión entre Lawrence Horn de Los Ángeles y James Perry de Detroit con el caso. Los investigadores sabían que los dos hombres conversaban entre ellos, pero no sabían cómo. ¿Estaban usando al ex compañero de prisión de Perry, Thomas Turner, como intermediario? El FBI obtuvo la autorización para intervenir el teléfono de Turner. Esa era la clave. Tanto Horn como Perry hablaban a menudo con Turner, y éste transmitía los mensajes entre ambos, pero eran cuidadosos de no usar un lenguaje que pudiera incriminarlos, y una vez más los agentes se encontraron realizando la vieja rutina. Monitoreaban y registraban cientos de llamadas para luego tratar de hacer las conexiones entre los interlocutores. Una vigilancia estaba teniendo lugar de forma activa. Era una vigilancia física en Los Ángeles, hecha sobre Lawrence Horn, mientras que al mismo tiempo la división de Detroit llevaba a cabo una vigilancia electrónica y física sobre Thomas Turner y una vigilancia sobre James Edward Perry. Al igual que antes, hacían pocas conexiones entre llamadas e interlocutores, pero en su mayoría el proceso parecía una prueba de resistencia y dedicación. Horn y Perry estaban desafiando su paciencia. Luego, cerca del Día de Acción de Gracias, después de tres meses agotadores, los investigadores obtuvieron lo que buscaban. Perry se estaba preparando para mudarse. Los agentes obtuvieron una orden federal para registrar su residencia antes de que se fuera. Era una misión peligrosa. Perry le había disparado a un policía de Michigan y era conocido por poseer armas de alto calibre. Un equipo SWAT del FBI hizo la entrada. Wittenberger y su compañero lo siguieron. Levantaron a Perry y a su novia de la cama atrapándolos desprevenidos. Y desarmados. Entonces comenzaron a registrar la casa. La policía recolectó cintas de videos, estados bancarios y otros documentos. Gran parte de lo que encontraron parecía extrañamente fuera de lugar para estar en la casa de un llamado ministro. Había reliquias voodoo, revistas soldado de fortuna y libros sobre temas como investigaciones criminales, manejo de heridas por arma de fuego o interpretación de manchas de sangre como evidencia. Los investigadores también esperaban probar que Perry había comprado los libros. Llamaron a las editoriales obteniendo solo una respuesta de Paladin Press. Un cheque cancelado probaba ser el punto de inflexión en este caso. Perry había ordenado dos libros de Paladin Press cerca de un año antes de los asesinatos. Dos publicaciones escalofriantes. Sicario, un manual para contratistas independientes y cómo construir silenciadores desechables. Cuando uno lee estos libros es muy inquietante observar la cantidad de similitudes y paralelismos entre el libro Sicario y lo que había ocurrido en la casa de Millie aquel 3 de marzo. Al fin las piezas comenzaban a encajar. Lo de la minivan perdida de Mildred tuvo explicación. Perry la había usado para regresar a su auto rentado, el cual había estacionado a cierta distancia de la escena del crimen como recomendaba el libro. Las tarjetas de crédito encontradas por un trotador en una vía cerca de la casa también tuvieron sentido. Decía que si se quería hacerlo parecer un robo, había que desordenar la casa, tomar algunos objetos y arrojarlos a un lado del camino. Indicaba que se lanzaran las partes del rifle a un lado de la vía. Otro detalle que recomendaba el libro era tomar una lima estrecha y pasarla a través del barril del rifle y una lima estrecha se encontró en el patio con depósitos químicos consistentes con la pólvora residuales del arma de fuego. El libro también sugería utilizar un rifle AR-7, el tipo de arma cuyo mecanismo disparador ya había sido encontrado. Del mismo modo, los investigadores determinaron que la única bala encontrada en el cuarto de Trevor era de calibre 22, popular entre los asesinos. Las de calibre 22 se deforman al entrar en el cuerpo humano, así que es difícil hacerlas coincidir con un arma. También son pequeñas, discretas y de bajo costo. En enero de 1994, hubo otro gran descubrimiento en el caso. Luego de meses de presión de Wittenberger, una citación del gran jurado al fin hizo que arrestaran a Thomas Turner. Acordó hablar a cambio de inmunidad. En una declaración ante un juzgado en Maryland, Turner indicó que su primo, Lawrence Horn, lo había visitado en mayo de 1992, cinco meses antes de los asesinatos. Aunque Turner no lo había visto en 20 años, Horn de inmediato se quejó de problemas con su ex esposa Mildred. Turner le dio el nombre de James Perry. Eso era todo lo que Turner dijo, aunque Wittenberger creía que sabía mucho más. Por suerte, con eso bastaba. En ese momento, debido a lo que sabían de Thomas Turner y lo que habíamos descubierto del libro Sicario y las intervenciones telefónicas, sentimos que estábamos en una posición para establecer una conspiración para saber que James Perry había en efecto llevado a cabo los asesinatos. Ese verano, Wittenberger arremetió. El 19 de julio de 1994, arrestó a Horn en su departamento de Los Ángeles sin incidentes. Wittenberger lo interrogó durante 45 minutos en la estación de policía, pero Horn se negó a hablar del crimen. El mismo día, los agentes del FBI en Detroit estaban esperando que un juez firmara las órdenes para arrestar a Perry. Mientras tanto, llevaron a cabo una vigilancia visible. La táctica está hecha para presionar a un sospechoso mientras se aseguran de que no escape. No nos importaba si él los veía o no. No queríamos que fuera una vigilancia conflictiva hasta que las órdenes estuvieran firmadas. Una vez terminadas las órdenes, los agentes podrían arrestar a Perry. Hasta ese momento, solo podrían seguirlo abiertamente, a sabiendas de que él sabía que estaban allí. No iban a perderlo de vista ni un momento. Perry empezaba a molestarse cada vez más. El FBI no se detuvo. Parecía que Perry se preguntaba qué estaba tratando de hacer el FBI, aunque se veía más irritado que preocupado. Se fue conduciendo a plena vista de los agentes. No sabían hacia dónde se dirigía, pero lo siguieron de todos modos. Sí, está bien. Vigílalo. Sí. Bueno, sigámoslo de cerca. Se detuvo para recoger un amigo. Mira. Un hombre desconocido para los agentes. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ambos se fueron en el auto de Perry con la unidad de vigilancia cerca de ellos. Bueno, continuemos detrás de ellos. Luego, incrédulos, los agentes se preguntaban hacia dónde se dirigía Perry. Después de solo una hora, el seguimiento constante hizo enojar tanto a Perry que decidió presentar una queja. Increíblemente, llevó su queja directo a la oficina de campo del FBI en Detroit. El momento elegido por Perry no podía ser mejor. Él y su amigo llegaron a la oficina justo cuando los agentes del FBI esperaban la respuesta final sobre su orden de arresto. Oye, esto es una mala idea. Ahora. Es una mala idea. Quiero ver a un agente ahora mismo. Perry exigió ver a un agente y lo atendieron con rapidez. Un empleado llamó al agente especial Roach. Yo no me voy a calmar. Bien, háganlo pasar. Vamos, hágase a un lado, por favor. Bien, ¿en qué puedo ayudarlo? Mientras los agentes lo registraban buscando armas, Perry confrontó a Roach queriendo saber si los agentes iban a arrestarlo o si solo planeaban acosarlo. Aprecio mucho su ayuda, señor. En minutos, esperábamos una llamada telefónica del condado de Montgomery para decirnos que las órdenes habían sido firmadas. ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces? Y que había sido acusado por tres asesinatos y que de hecho estaba bajo arresto. Está bajo arresto. Pero ahora, aún con ambos hombres bajo custodia, faltaba una pregunta. Si Perry había sido el sicario, ¿cómo le había pagado Horn por el crimen? Después de meses de una persecución incesante de investigadores locales y del FBI, los escurridizos Horn y Perry estaban finalmente bajo custodia. Pero aún quedaba una pregunta inquietante. ¿Cómo le había pagado Horn a Perry por el crimen? La respuesta llegó dos meses después, solo como resultado de un trabajo aún más arduo de investigación. A medida que corroborábamos los resultados de la revisión en la casa de James Perry, notamos esta fotografía que en esencia mostraba varias cintas de casete que James Perry tenía. Ese era el propósito de la fotografía. Pero debajo de uno de los objetos vimos una tarjeta de Western Union. Obtuvimos varios registros de Western Union que nos mostraban que había, sin duda, un número de transacciones desde Los Ángeles para la novia de James Perry, Pauline McGee. La persona que hacía los envíos era George Bernard Shaw. Ahora teníamos otra área para investigar por otros meses. Luego de más indagaciones, Dean descubrió que un hombre llamado George Bernard Shaw había muerto en julio de 1992 en un accidente automovilístico en Los Ángeles. Cuando Dean revisó el LA Times publicado el día de la muerte de Shaw, descubrió la conexión con el sujeto, aunque no fue en su obituario. Vimos en la portada que Mary Wells había muerto y para aquellos de nuestra generación fue una gran estrella Motown. En la página del obituario había una gran historia sobre la muerte de Mary Wells en Los Ángeles. En la esquina inferior derecha había una lista de otras personas que también habían fallecido. Uno era un hombre llamado George Bernard Shaw, sin información sobre él, solo el nombre del cementerio. Lawrence Horn había usado el nombre de este hombre común fallecido como la fachada de sus pagos, los cuales habían sido realizados con el dinero que Horn había ahorrado. Casi dos años después del crimen, los investigadores ya tenían armado el rompecabezas. Había sido un asesinato a sueldo, frío y premeditado, que tomó más de un año planificar. James Perry había seguido las instrucciones del libro sicario casi al pie de la letra. Perry compró un rifle AR-7 y taladró el número de serie como sugería el libro. Construyó un silenciador desechable, siguiendo las indicaciones del libro. Cortó las partes con cuidado y las ensambló. También empacó un bolso con insumos, un traje marrón de mecánico para poder caminar por el vecindario de Mildred, luciendo como un técnico y guantes de látex para así no dejar huellas. En los meses previos al crimen, él y Horn conversaron a menudo, discutiendo cada detalle. A petición de Perry, Horn le envió un mapa del vecindario de Mildred y un video de la habitación de Trevor. Horn había escogido una fecha para cuando también estuviera fuera de la casa, su única muestra de misericordia en este crimen inhumano. En el día pautado, Perry condujo un auto rentado por Turner desde Detroit. Se registró en un motel cerca de la casa de Mildred en Maryland. Perry pagó con efectivo, como recomendaba el libro, esperando que el motel no le solicitara una identificación. Lo siento, necesito una identificación. Estoy pagando en efectivo. Señor, necesito ver... Pero se la pidieron. Sin la fotocopia de su licencia de conducir, la policía podría no haber descifrado el caso. No podíamos creer que hiciera algo tan tonto, que lo había ubicado en Silver, Spring, Maryland en la fecha y momento de los asesinatos. Entonces, condujo su auto rentado hasta un centro comercial cerca de la casa de Mildred y caminó desde allí, siguiendo el mapa dibujado a mano por Horn. En la casa, desprevenida, la enfermera Janice Saunders hizo un apunte a las 2 de la mañana en su registro médico junto a la cama de Trevor. Perry se acercó a las puertas francesas detrás de la casa como estaba planeado. Aunque estaban cerradas, las puertas se abrieron con facilidad. Entró apenas haciendo ruido. Dentro, armó su rifle y el silenciador casero. el silenciador y el silenciador se acercó a las puertas y el silenciador se acercó a las puertas y posiblemente tomó a Saunders por sorpresa. Pero cuando el niño dejó de respirar, la alarma médica habló por él. Arriba, su madre se despertó. Mildred Horn bajó las escaleras para investigar. Allí, también se encontró al asesino. Perry le disparó tres veces a Mildred en la cabeza. Luego Perry desordenó la casa para que pareciera un robo que había salido mal. Como indicaba el libro, tomó las tarjetas de crédito de Mildred. Pero al parecer, el sonido persistente de la alarma médica inquietó incluso a este asesino calculador. se apegó a las instrucciones del manual. En su salida, taladró el barril del arma usando una lima para burlar las pruebas de balística como señalaba el libro. Para escapar con rapidez, condujo la minivan de Mildred hasta donde estaba estacionado su auto rentado. En el camino, arrojó las tarjetas de crédito de Mildred y las partes del arma, aunque solo fue encontrado el mecanismo disparador. De acuerdo, está bien. Estoy sentado allí. Pude tomar una foto de él, ¿entiendes? ¿Entiendes? Allá, pero no pude... El ruido, ¿entiendes lo que digo? No pude tomar las otras. No lo hice. No quería ir al frente. Fue un caso que pudo resolverse gracias a una investigación muy exhaustiva de cada pista posible, de cada pista imaginable y literalmente pasamos un año y medio o dos trabajando solo en este caso. En septiembre de 1995, dos años y medio después de los asesinatos, James Perry fue llevado a juicio en Maryland. Bob Dean fue el fiscal especial por su conocimiento íntimo del caso. Perry recibió una sentencia de por vida por conspiración y tres sentencias de muerte por los asesinatos. Esas sentencias fueron cambiadas a sentencias de por vida. Perry no tiene posibilidades de salir bajo libertad condicional. Nunca ha admitido haber cometido los crímenes. El juicio de Lawrence Horn comenzó a ser en una corte en una corte abarrotada de Maryland. Enfrentó los mismos cargos que Perry. Gran parte de la misma evidencia fue usada. Otra vez, Bob Dean participó como fiscal especial. Luego de cinco semanas, el juzgado encontró culpable a Horn de todas las acusaciones. No mostró emoción alguna y tal como Perry, nunca confesó el crimen. El 13 de mayo, Horn recibió tres sentencias de muerte sin posibilidad de libertad condicional. Apeló una vez y le fue negada. Creo que tanto el señor Horn como el señor Perry hicieron un muy buen trabajo planificando esto. Y estuvieron muy cerca de salirse con la suya. habría una victoria agridulce adicional para las familias de las víctimas. Luego de los asesinatos, introdujeron una demanda federal en contra de la editorial de Sicario, un manual técnico para contratistas independientes. A finales de mayo de 1999 ganaron la demanda, incluyendo un acuerdo multimillonario y la promesa de que el editor dejaría de vender el libro. Gracias por ver el video.